Esto no ha sido una decisión simple, sencilla, ha sido una decisión, pues, difícil. Sin embargo, voy muy tranquilo, muy contento de lo que hemos logrado en estos tres años, seis meses, de mis compañeras regidoras, del síndico municipal, de los compañeros regidores, hemos dejado, he dejado, hemos dejado un gran avance en el desarrollo de nuestro municipio. Avances mucho, muy significativos, proyectos terminados, de veras de gran magnitud, mucho beneficio para todos los penjamientos. Únicamente lo que les puedo comentar ahorita es de que vamos a buscar esa candidatura, ese consenso con todos los compañeros del distrito. Es algo que ya está mucho, muy avanzado y que creo yo que tengo todo el apoyo de ellos. El trabajo de diputado es un trabajo legislativo y es un trabajo de gestión y precisamente a eso vamos, para buscar el bien para nuestra región, sobre todo para nuestro distrito. Sí, claro, para más tardar para el día 15 de agosto deben de quedar ya definidos los candidatos del partido y después del 15 de agosto, pues ya se iniciarían los trabajos de campaña en todo el distrito en mi caso. Y por supuesto ya el tiempo de campaña ya en forma para diputados local empieza el 25 de septiembre y termina el día 9 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.